Cuentacuentos Buenas noches, monitos. Pero papá, te olvidas de los pijamas. Papá volvió, les puso los pijamas. Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de los muñecos. Papá volvió, les dio los muñecos. Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de los vasos de agua. Papá se fue corriendo a por los vasos de agua. Se los llevó. Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de la luz quitamiedos. Papá volvió, les encendió la luz quitamiedos. Y les dijo, Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de las camas. Es verdad, papá volvió, les puso las camas, les tumbó. Buenas noches, monitos. Y papá se fue. Pero papá, que te olvidas del suelo y de las paredes. Papá volvió, les puso el suelo y las paredes. Pero papá, que te olvidas de la puerta del armario. Es verdad, papá volvió y les puso la puerta del armario. Buenas noches, monitos. Pero papá, que hay un monstruo en el armario. Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de la luna. Y papá se fue debajo de la cama. Buenas noches, monitos. Pero papá, que te olvidas de la luna. Es verdad, papá, que te olvidas del beso. Es verdad, que se olvidaba del beso, con lo importante que es eso. Y papá volvió y... Papá, papá, y el beso de mamá. Ay, mamá fue para allá y les dio un beso. Ay, 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 papá ha olvidado un montón de cosas. Mañana tendrá que hacer una lista. Buenas noches, corazones. Buenas noches, monitos. Pero papá, si es de día. Pero papá, un libro de Mathieu Lavois y Marianne Dibic, Editorial Juventud. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau. 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 Chau.